Música 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 Estas aguardando llueve llueve Santo Dios Perdí Dime ¿Estás mecánica? ¿Que es tu boca? ¿Estás viendo esto? Está vio a tocar ese carro Usted es muy curona, vayas para el cementerio, a ver el carro, a ver el pedazo de carro, está de intrusa mamá. Oye muchachita, deja tu vaina, tú no te vas a dejar esa vaina, deja cura con la gente ahí. Pásame que no hay nada por dentro. Vamos, vamos, te vas de ahí, te vas de ahí, que tú te has curado donde te encuentro el mundo. Ay Dios mío. Muchachas, pero ven acá wey. Oye, pásame la vaina, ven. Vamos. Hablamos. Yo hablé con la mamá tuya. Que te apoyen todos, buena corona. No, corona. Esta es una de estas. Se franca mi hermano. Lo que es franca de usted. Buena corona. Corona eres tú, ven. Ay. Ay, pero tú estás viviéndose loco y pásame la funda. Es funda. Vájese, vieja y vieja. Loca. Ahí va la corona. Tú vas a ver, deja que venga. A Saraime. Miquel, le voy a meter más de 500 palos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. porque se la cogí a un hombre tú eres muy corona y muy vaina si te vas a gastar unas pelas tú para tu mamá las pelas se las de tu mamá a ti esta fue la pelas que tuve tu mamá para romper la tabla mira a ti no te importa, yo las rompo cuantas veces yo quiera me vas a tragar ajá, yo lo que me disgusto es que cállate chache, tú si eres corona, vete hacia ahí dame la puta que se pierde es para llevarse a la mami ve, para tu mamá, que no hay con eso la muchachita es demasiada curona mira esta, como que come, que pones un pichón ay dios mio te importa, curona, te importa ay dios no sé por qué de la gente me dice corona porque tú no me estabas curando con uno pero es que es una mentira te voy a ver pero no es mentira, la verdad es que tú comes como un pichón te voy a dar, te voy a dar te voy a dar te voy a dar una curona no tiene que estar curándose con uno así mismo fue curona que ella y me vas a parar curando con uno esa mentira es muy fresca y curona es bueno decirlo a decir a la mamá para que le dé un risito yo la mamá la quiero ver las pelas que le dé un y eso muchachos le van a dar hablamos y matos